77 años, Arnoldo Romero Bustamante de Puerto Nuevo, Baja California. Hablo para felicitarlos y decirles que la chica electrónica está sacando unas canciones espectaculares. Ahora sí podemos decir que se fue hasta la cocina. Bueno. Sí, señor Martínez Serrano, muy buen día. A sus órdenes, muy buenos días. Habla su servidor Alejandro Mellado de Querétaro. Adelante Querétaro con Alejandro Mellado. Bueno, pues nada más saludándoles, felicitándoles por el programa y que me parece estupendo. Y quiero ver si la chica electrónica o alguien de las damas puede cantar una canción de Álvaro Carrillo como un lunar o eso. Alguna de ellas de Álvaro Carrillo. Con todo gusto, amigo de Querétaro, va para allá. Bueno, felicidades, gracias a todos. A sus órdenes. Pregúntale, pregúntale a la electrónica. Oye, electrónica, ¿tú conoces a Álvaro Carrillo? Por supuesto que sí lo conozco. ¿Quién era? Era un hombre que nació en Oaxaca, que estudió ingeniero agrónomo, me parece, y además compuso muchas canciones muy hermosas. ¿Como cuál? Como un lunar, por ejemplo. Que te sepas, que te salga bien, que nos hagas lucir, que quedes como Sara Montil. Pues esa, como un lunar. A ver. Es cierto. O como María Félix. Oye, eres demasiado. Para Alejandro. Como se lleva un lunar Todos podemos una mancha llevar En este mundo tan profano Quien muere limpio No ha sido humano Si vieras que terrible Resulta la gente Demasiado buena Como no comprendes Parece que perdonan Pero en el fondo Siempre nos condenan Vuelve conmigo, mi amor Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todos ellos Vale uno solo de tus cabellos Como eres Así yo te quiero Por eso ya ves Que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar tu cara Vuelve conmigo, mi amor Vuelve conmigo, mi amor Que tus errores no me causan temor Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todos ellos Vale uno solo de tus cabellos Vuelve conmigo, mi amor Vuelve conmigo, mi amor Como eres Así yo te quiero Por eso ya ves Que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar tu cara Y también te quiero Por eso ya ves Que al sentir tu canción Que al hits Y que alもう si es nuevo tú no te sé decir ni cómo le llamen pero es súper fresco la tela es algodón 100% y es así como es como esa tela cuadradita que ocupan para hacer bordado en punto de cruz pero este pero hecha es un traje muy a gusto es un pantalón que lleva un blusón largo y ese es el pantalón con bolsitas súper súper cómodo súper fresco para dominguear pero no no es cuadrille es un poquito más grueso el cuadrille creo que esta le llaman manta de guadalajara y parece atuendo de la india más o menos y en ese color en color manta pero te queda muy bien y sobre todo eso que es súper fresco fíjate yo que sudo tan hasta porque me río sudo dice víctor manuel que estás entre doctora y empleada de carnicería cada quien este lo ve de diferentes fases de diferentes maneras no pero te queda muy bien lo luces y por haber conservado la línea durante tanto tiempo eres la envidia de todas aquellas que ya aumentaron sus llantas le han invertido también es una inversión claro jorge vázquez canta hermoso la señora de blanco no sé si sea la que le llaman la electrónica si ella es exactamente la chica electrónica que ayer alguien quiso pues como regañarnos no porque ni es chica no no y va a dejar de ser chica a lo largo del tiempo mientras más transcurra pero lo electrónico es porque su familia tenía un negocio de refacciones para aparatos electrónicos cuando llegó a este programa la edad no te quita el nombre de chica el apodo el apodo en el mejor sentido de la definición de apodo no no hay las chicas ye ye que duraron mucho tiempo siendo chicas ye ye y ya pasaban los años entonces no creo que la edad tenga nada que ver ahora si no les convence la versión porque al final así es pero del negocio de su familia que era bueno es la chica electrónica porque actúa de manera electrizante y ya conforme la toques también ir a tocar